Me veo bien gorda. Estoy... Goyito. Quítale el filtro. A ver, ¿cuántos? Espérate. Ya. Desfrízate. Valdés... Me pasó su enfermedad. Yo no se la pasé. ¿Cómo que no? Te llegó sola. Él me pasó su enfermedad. Ahora sí estoy grave yo. Y van a creer. Él, cuando está enfermo, me dijo, atiéndeme. Y ahorita díganme si me atendió. Mira, ya te puse aquí tu avena. Yo la piqué, la fruta. Y todavía te la das con... Ya, porque digas que no. Tiene. ¿Para qué? No digan. No le crean. No. No le crean que yo no la atiendo. Son las 12. ¿Cuarenta y qué? Dieciocho. Ajá. 12 y 18. Van a creer que este hombre no había desayunado. Hasta que yo me levanté, me hice mi avena. Ya desayuné. Yo me hice mi avena y un pan y hice melón. ¿Y él? Sí, es como ahorita no fuimos, no salí a caminar, no hice nada. Pues no tengo hambre. Hasta que me dé hambre voy a empezar, voy a pensar en comida. Pero si yo hubiera hecho desayunar en la mañana bien que hubieras comido. Ah, eso sí. Eso sí. No, este hombre se muere de hambre cuando. Yo no sé qué va a ser el día que yo me muera. Ah, te voy a... Se va a morir conmigo, pues. Te voy a tener piedad, desenterrán, que sea los puros huesos, voy a poner a trabajar. Luis, estaba viendo tus videos, me encanta ver los videos de tu casa. Gracias, reina. No, este hombre no mató un chango a nalgadas, de veras. ¿Cómo no? Yo hago todo. Todo hago yo. Luego, luego, el chisme. Sí. No, no es de mí. Hay otra, hay otra Silvana. No, no está hablando de mí, es otra. ¿Otra Silvana? Aquella se llama Silvana, no sé qué. Pero no soy yo, es otra muchacha. No. Todos pensaron que era yo, pero es otra. También se llama Silvana. Silvana seca. Saludos de San Río, Colorado. No, es que está lloviendo, miren qué, cómo no está llovido, toda la noche llovió. Toda la noche y todo hasta ahorita se quitó, y quitándose y saliendo el sol. Me duelen mucho mis huesos, me duelen mucho mis huesos, estoy muy cansado. Voy a ir, que me den un masaje, ahorita llámame, que me den una buena masajeada. No, tú quieres que se te suba el chinito. No, no son los chinos, son las chinas. A ti también se te subió una vez, ¿te gustó? Sí. Dijiste que no. Hasta las nalgas le agarraron y dijo, ay. No, eso no es cierto. No, es la pura espalda. Tú me dijiste, vale. Aquí nomás me subo, aquí, aquí, y aquí, y esto, nomás hasta ahí le permití. ¿Y si estuviera ahí también más para abajo? ¿Eh? No, no estaba permitido, tenía ya. Me encanta tu video, súper hermoso tu casa, saludos desde Costa Rica. Saludos, Ángela, hasta Costa Rica. Este, estoy pensando que vamos a hacer de comer. No lo pienses, tú nomás ponte. Ahí hay muchas cosas. Te voy a poner aquí a hacer la comida. Ya voy a traer la comida, el mandado. No dejan descansar a uno. Ahorita en lugar que te dijera, me hubiera llevado el desayuno a la cama, me hubiera dicho descansar. No, no, ni una avena me sabe hacer. Una vez me hice una avena, parecía caldo. Esa avena, a mí no, nunca me ha gustado. La avena es muy nutritiva, ¿sabías? Es más bueno el café. Dice, aquí en Palo no estamos derritiendo. Y aquí está la lluvia. ¿Dónde se están derritiendo? Dice, dice, hola desde, ponle alcohol y vaporúo en los pies. No, pero. En la noche. Me duele como, como, como esto de aquí, como, como mis huesos. No, no es como, ay no sé, me siento como molina. Es que hemos estado trabajando mucho, mucho, mucho. Ya mi cuerpo ya dijo, ya. Yo me siento bien gallo. Si dile mal, es que te toca cuidarte. Bueno, ¿qué tanto suena? Ya se, ya se cayó la, la casa. Si es Alexa, quiere prender. No. Ajá, yo creo que por eso Alex, sí, porque él apenas anda componiendo de la gripa. Bueno, él sí se aventó como 10 tequilas. Anoche, casi me empegaste. Mal te empegaste, vale, estabas pedo. Sí, ¿qué decir? No sé, estabas pedo. Eso decía. Que estaba pedo, que estaba pedo. Hoy no voy a hacer nada de comer. Uy, que tanto truena, Valdez. Es el aire. Está levantando las tejas. Ahí, ahí, esa monita, a ver quién es, quién es. Regresale. Pues una stick, hermano. Yo sé, no será la sobrina. Jacqueline, dice. Dice, llena la tienda con agua calientita y le pones alcohol y te metes. Sí, ahorita me voy a meter la tienda. Tengo unos aceites que son, este, no, a uno que no llegan los muebles. Me falta, nomás me llegaron las sillitas estas, pero falta la sala. ¿Va a llegar, este, la otra semana? No, la primera semana de abril, ¿verdad? En abril. La primera semana de abril. Salud desde Tijuana. Y faltan las sillas del comedor. ¿Y qué más falta? Y, y ya, nuestra cama ya llegó. Ya llegó, ya llegaron, ya llegó la de nosotros, los muebles del cuarto, los de los niños, ya llegó todo. Y nada más nos falta la sala. Pero, pero lo de los cuartos ya llegó, nada más que no les he puesto este, el video. Voy a hacerles un tour. Oye, que esté bien acudito, ¿falta poner las teles? Ah, también faltan las teles, faltan algunos cuadros. Falta la chimenea. Quiero poner los míos, pero. Eso ya son, este. Y, ¿cuál es? Traes un cabello de una mujer. Sí, ¿qué color es? Es. Castaño, ¿qué es? ¿Qué es? Castaño. ¿Negro? ¿Azul? No, no lo he visto, ¿vale? Y, mira, aquí está otro. Sabes, ¿qué es? ¿Qué, qué? Yo quiero mi queso, digamos. Oh, ¿qué? Quiere, quiere queso. Ya, 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 ya puse quién fueron las ganadoras. ¿Cuántas ganaron? De tres. ¿Qué? ¿Y dónde vas a sacar tanto queso? Pues ahí está. Ya ahorita los voy a empacar, este. Los iba a llevar ahorita, pero anda mal muerta que viva. Ya, ya, ya los tengo enchilados todos. Ya nomás los voy a poner en la caja y ya. Creo que ya me acabaron de mandar las direcciones. A ver, que me faltaba una. A ver, déjenme ver si ya llegó. Bueno, una vuelta y vueltas. Sí, quería llevarlos todos juntos. Dició, la paisana, pásame una... O, es que pases una dirección y te manda o algo. ¿Dirección de qué? Pues donde vive, yo creo. Dició, mete el tóxico a la tienda contigo para que te quite lo maleado. No, no, aquí era solita yo nomás. Nos volvemos tiburones, eh. ¿Y qué vamos a comer? Come caldo de pollo y descansa para que recuperes la energía. Pero, ¿quién le va a hacer el caldo de pollo? Nadie, en esta casa se puede, este... Ahorita lo vamos a ir a comprar. Solamente que se cosa solo, ¿por qué? Me falta una persona que me mande la dirección. Ya te acabaste mi fruta. Ah, ya está. Que se mejoren. ¿Quién? Sí, saludos hasta España. Ni tengo tóra de manzanilla, por eso me hice avena, porque no, no este... No he ido al súper, tengo que ir a... Este tiene mucha vitamina. Pura azúcar, dirás. Vamos a ir a comprar ahorita este comida que se quita el agua. Voy a hacer un caldito de pollo. Me voy a ir yo ahorita a... Riverside. Ah, ¿qué vas a ir? A ver si vamos a ir a los business. ¿Ah, sí? Se chequearon que no sea COVID. No, no es COVID. No, yo estoy cansada, yo estoy como... Como adolorida, como este... ¿Cómo se llama? Como de tanto ajetreo. De tanto andar acomodando. Hoy no voy a hacer nada, hoy me voy a acostar todo el día. Duelo la espalda, estar acostada. Ya me dolió mi espalda. Acuesta en el piso. En el hombro, ¿no? Dijera, candiola, ocupo mi sillón re equilinable. Dice que pague el tóxico. ¿Sí? Te me lo voy a llevar a la tienda. Que yo pague. ¿A yo por qué? A que te cueste... A que me cueste a mí mejor que te cueste a ti. ¿A yo por qué? Pues ya nos vamos, porque vamos a ir a la tienda este. Nada más me conecté un ratito, porque mientras comíamos. ¿Quieres ir a la tienda? Yo ya me voy. No, nunca vas a tener... Ni siquiera te he dicho cuáles quiero. Ya me dijiste allá el otro día. ¿O quieres ir para escogerla? ¿Yo? Ahí está, entonces. ¿A mí lejos? ¿Dónde vas a ir? A River Seed. No, ahora casi. Sí, voy contigo tú. Ok. Sí, porque no, Valde, tú vas a traer, ya te conozco. Sí, mejor voy a ir con él. Unas paracetamol. Oh, ahí tengo. Dame XL3. Ya me las comí todas. Está la chingada. No, ahí tengo paracetamol. Además que me restó la doctora otra vez que no fui. Ahí está. A ver si me quita lo cansado. Saludos desde Orlando, Florida. Si tu cuerpo está muy cansado. Vamos a Orlando, ya. Nomás que haga más calorcito. Un té de eucalipto, esa huella morada, manzanilla, ponle poquita miel. Ni miel tengo tampoco. No tengo nada de cosas ahorita. De, 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 de pez, no tengo nada. El domingo vamos al suave. ¿Otra vez? Ahí hay mucha miel. Dice, cuando alguien se enferma de gripa, algo así. Son los gérmenes. Espero que con la lluvia se hayan ido todas las enfermedades. Ni otra casa, pues allá está. El tóxico le, le anda duro. Dice, pasa en una dirección para mandarte un vuelve a la vida. ¿Qué es un vuelve a la vida? Un vuelve a la vida es un... Sí, estoy bien cansada. Ay, no, ayer... Un, este, camarones. Ayer, ayer como... Cuando yo, yo ya conozco mi cuerpo. Cuando ya ando muy, muy cansada, como que se me baja la presión. Como que me siento así como bien desganada. Porque no es flojera. Es como, como que ya mi cuerpo dice, ya. Y este... Y ayer así estaba y me acosté un ratito y luego llegaron mis chamaquitos. Y que querían tacos de asada. Y de volada me puse a hacerlos. Ah, ya les subí la receta. Para que la vayan a ver. Quedaron buenísimos. Cuando cierres me alcanzaron. ¿Cuántos te comiste, Juan? Uno. Los chamacos se comían... O sea, Chismos, te comiste dos. ¿Dos? Pero, pues, bien grandes. Yo con unos... Si ellos se comieron cinco, yo me hubiera comido ocho. Sí, estaban buenísimos los tacos. Este... Los mocositos, todos se comieron de cuatro, de cinco cada uno. ¿Va a comer? Y este... Y es lo que son chamacos de... Uno de seis, otro de cinco y otro de nueve. Con tortillas a mano. Yo me comí tres, creo. Pero estaban buenísimos. ¿Te lo comiste todos tú ahí? Como estabas ahí cocinando, estabas agarrando y comiendo. Yo nunca como cuando estoy cocinando. No me gusta, no me gusta hacer eso. Vean que mucha gente está cocinando y está picando a mí. A mí me gusta cuando... Y acabé de comer. Dice, ponte de vitamina. Una... B12. Por ahí tengo mi vitamina de las D. Pues son inyectadas. Ahí te las pongo, ¿quieres? Yo sé inyectar. Dice, luego se las roce mi déjeme por sus... Si gustas. Dice, tú ya conoces tu cuerpo y el tóxico es también. ¿Tú ya conoces mi cuerpo, Alex? Por fuera, por dentro, ¿no? Y esto era de por dentro. Sí, es de por dentro. Ajá. Ajá. Si es cansancio y estrés. Ajá. Con un tequila. Así la hice yo ayer. ¿Entonces te acompaño? Yo me eché unos tequilas y dormí como angelito. No, yo no he podido dormir desde que nos volvimos para esta casa, yo no he podido dormir. Extraño mi otra, mi cuarto, mi cama. No sé, pero no. Tal vez es que hemos ido por ahí y que nos hemos quedado en hoteles o así. O en otro lado. Tampoco. Tampoco se da en mi gusto. Hola, Esther. Extraño su unido. Pero ya estamos anidando aquí. Toma té caliente, tienes que sudar. No, dice que si no es una bebé en camino. No sé, tú sabes. Ah, yo como tú vas a ver. No, pero yo no. Valdés, tres meses a caja la voy a abrir a ver cómo llegaron. Me llegaron unas cosas. Está muy cerrada. Ándale, ¿para qué nos vemos? Ya nos damos a este puesto. Pues bien, lo que yo acabo de tomar, ya venga, lo que quiero ver que viene ahí. Que te dé un masaje tóxico. Ayer me dio un masaje, según. No, pero masaje a feísimo, le aprieta. No, pero le hago así y brinca. No, me dejó más la dolorida. Es masaje, no es este. Sí, con dos dedos así, ya sé qué. Valdés, ¿cómo es tu pan? Es masaje, no es molida. Él me muele más. El suami se llama suami de la Winchester. Hola, Esther. ¿Qué te recuperas? Este, nomás pónganle suami de la Winchester y ahí. Saludos, Susana Calderón. Winchester, California. California, ajá. Este, así se llama, suami de la Winchester. Ya nomás le pone en California y ahí les va a salir. Dice, hola, ¿cómo está? Por favor, yo quiero el comal grande. Pero es el Prince's House. No, no es de Prince's House. Este, ahorita les acabo de poner un video con el link. Para que lo ordenen. Este, apenas subí el video de unos tacos. Y ahí puse los dos comales que utilizo. El que utilicé para la carne y el que utilicé para las tortillas. Pero ese que utilizo yo es solo para estufas de gas. Si quieren para la estufa eléctrica o la estufa de inducción. Este, es uno que es como de terracota y uno azul. Ahí le tienen que leer en cada comal dice para qué estufa es. Tienen que leer la descripción, pues. Pero están de venta en el mismo lugar. ¿No? Sí. Ah, bueno. Más tienen que elegir el bueno. Dice, saludos, que te recuperes pronto. Se les quiere mucho. Muchas gracias. Este, dice, no, no lo beses para que no te pegue su gripe. No, ya me la pago. Dice, yo llevo 17 días más de la gripe y medio muy fuerte. Ay, que amigo. Eso es mucho. Dice, esto yo tengo 8 días. Pero haz de cuenta que lo mío no es gripe. Dice, podrás mandar donde. Los comales solamente se venden en línea. No, no pueden ir a la tienda. Los distribuyen de una bodega. Pero nada más nos, bueno, yo sí puedo ir a la bodega. Pero no te los venden, pues, ahí. O sea, no es, no puedes ir y comprar ahí. Este, nada más tienes que ordenarlos en línea. El romero con alcohol también ayuda para el estrés. Va juntado, va untado en el cuello. Y pueden comprar por mayoreo también para vender. Ajá, también. Pero tienen que, ahí en el, si se van a ver perfil, está el link. Y ahí está un número de teléfono, ahí pueden hablar. Ahí va, ahí, busquenlo. Bueno, estén a tenis cuando le esté diciendo todo. Vale, está en la caja. Ahí pueden preguntar todo lo que quieran. Una canelita. Por lo que dicen todo lo que quieran. Saludos hasta el paso. No, de por si ya vayan a la vejecha. A ver qué me llegó. No creen que me coso en el primer árbol. Ya tengo, no saben qué, lo que pasa es que, este, cuando tengo mucho estrés me afecta mucho mi sistema inmune por lo de mis granos. Uy, vieron cómo los traigo ahorita. Déjame les enseño. Ando. No, sí. Ando bien chingada, vean. Ya, ya me está saliendo hasta toda esta parte de acá arriba. A ver, aquí. 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 Está bien, este. Bien feo. Tengo en mis rodillas, me salió en mi oreja. Ay, no. Y eso como que también como que me da como el bajón. Porque, este, porque es bien, es bien, este, ¿cómo se llama? Es bien enfadoso. Me pica la piel y me, este, y también me da como, como que, como que, este, me afecta a mi sistema inmune, pues. Y, pues ya, no, creen. Todo. Ya tengo 38 años. ¿Ustedes creen que, que, que no, este, que no voy a tener achates? Y, ah, no, ya. ¿Hoyas? No. No, es que encargué. Me encargué unas, este, una churrera para hacer churros. Mis chamequitos quieren churros. Vamos a ver si sale buena. Yo otra vez me encargué una, estaba durísima, no la pude usar. Está bueno. Vamos a ver qué, qué llegó. Estoy muriéndome y estoy pensando en hacer churros. No, es que ya tiene días que mis mocositos quieren churros. Se mira bonita. Trae, trae también esta que es para, para ponerle la, ¿cómo se llama la, este? A ver, pues a ver, acá es un señor Valdez. A ver, pásame, sí. Este. Dice, ¿dónde compraste los banquitos? Los compramos en, en Target, en línea. Dice, no, pero es que tenga esa, Ada. Sí, ya tengo. Vean, la churrera me gustó. Porque trae un cepillito para limpiarla y trae para meterle como la, la cajeta. Bueno, entonces ahora le voy a hacer esos churros a mi mocosito. Sí, me gustó. A ver, ¿qué más hay por ahí? Ay, son los ganchos. Ay, por mí llegaron los pinches ganchos. Ay, no, pro. Yo te voy ordenando muchas cosas en Amazon porque, ay, no imagines estar yendo a, este, e ir a comprar las tiendas, así como ando de calzada, ¿no? Ganchos. Sí, ya, ya, pues, este, tengo, tengo toda la ropa tirada ahí, que tengo que colgar. He decidido por la tienda, es más rápido. No me pasa el cuchillo. Luego, luego, arreglar a este señor. Tengo que andar vueltas y vueltas yo para allá. No, yo tengo tanta cosa que hacer, que, este, es más fácil ordenar el día, te llega aquí a la casa, digo, para que vámonos. Estos ganchos me gustan. Son muy poquitos. No, son como cuatro paquetes. Me gusta porque traen esas cositas aquí y, este, y no se les marca la ropa, si no luego queda el picote, así. Entonces, vean, es por eso me gusta. Ya están bonitos. Saludos desde Utah. Saludos, miren, ya está Utah, ya quiero ir a Utah. La churrera la compré en Amazon. Bueno, para mí. Les voy a poner el link de, yo tengo, tengo mi tiendita en Amazon. Este, en mi perfil está un link, le hacen clic y ahí está Amazon y ahí tengo mis favoritos de Amazon, lo que compro ahí. Saludos desde Madrid, muchas felicidades por tu casa. Muchas gracias, Sujay Rosario. No, en serio, yo tengo 38 años. Esta es viejita. Un té de valeriana. Gracias, Betty. Ay, ¿para qué quieres comprar ganchos? Son, no, estos son los de tollo. Ay, yo pensé que estaban chiquitas. No, yo pide las chiquitas. No, las voy a regresar. De eso ya tengo. No, no las hago. Yo pensé que había ordenado unas chiquititas. Que la verdad se puso. Desde ya tengo. Ya rompí la bolsa. Cristian Monsalve. Saludos hasta Colombia. Regresar. Regresar. Pásame, pásame el delito. Un bote. Ese no lo saco. No, ahí es el borde. Me llevo doblos. ¿Y este? Guantes. Ay, no. Yo pensé que había agarrado guantes para cocinar. Un guato hasta el frío. No, vamos tampoco. Salimones. Es pa'lfugo. Yo estoy aquí le voy. Era esa que me dejé la cinta que... ¿Este? O esa no está buena. No está buena. No está buena. No. Va a ser un cubo de naranja. Saludos desde Texas. Según yo cargo cosas. Pero ya voy a regresar un montón de cosas que me van a gustar. Es lo que me gusta de Amazon. Que voy a regresar sin problema. Ese según es para el cilantro. Pones el cilantro y tú le pones poquita agua aquí. Que para que te dure mucho tiempo. A ver, a ver. Si va a funcionar. Oh, sí. Aquí pones el agua. Tabla. Más tabla. Dice que ya tengo un tablerío. Ay, van a llegar uno. Sí, ese está bonito. Así me gustó. Había otro que quería encargar, pero no. No, no, no. Nunca me llegó. No sé por qué. Y aquí se le sale el agua. Está bonito este. Entonces, para poner el cilantro le pones poquita agua y puedes poner todo el ramito del cilantro. Este, puedes poner de todo. Cilantro. Este. ¿Cómo se llama el romero? Tomillo. Puedes poner los berros también. Me gustó este. Me siento que está muy grande para el resto. Una cosa regresada. No, pues nada más eso. Este sí me gustó. A ver este. Y son de buen diente, solo comiéndote. Ni así engordo, fíjate. Ni así engordo. No, que ya casi la una de la tarde y no, no este. No había comido nada. Ahí está. Esto no aguanta. Está bonito. Y tiene, tiene este para. Oh, tiene dos, mira. Este es para el limón. Este es para el limón. Y este es para, para la naranja. Sí hay cosas bonitas en Amazon. Ahí me gusta mucho comprar en Amazon. Así que este. Hay muchas cositas como, muy curiosas. La caja no me la desbaran porque yo voy a regresar la misma. ¿Cuál no? La otra no la doy. Puede regresar un sombrero y una de estas. Vale, esa caja granota que tiene. Yo pienso que es la. La de ahí. A ver. Está muy pesada. ¿Y si viene? Ahora, déjame ver así, César. Yo creo que sí. A ver. Sí, ya está. Es todo. Puros ganchos. Y me faltan otros que no llegaron. No, dice. Bueno, dice. Llego hoy antes de las ocho. Antes de las ocho. Pues ya pasó a las ocho. De las ocho a la noche. No, yo creo que sí es el otro. Pues sí, me acuerdo. Ahorita es antes de las ocho. Todavía me faltan un montón de cosas. Son dos ganchos. Ah, no. Pues quién sabe qué será. Pues ya nos vamos porque vamos a ir según a ver las persianas. De paso, por ahí pasamos a darnos un masaje, Valdez. Por ahí pasamos a que nos... A ver, tenemos que irnos ya porque tenemos que regresar a las tres. Déjame cambiar. Bueno, pues ya nos vamos. Ahí vayan a ver el video que les subí. El video de los tacos. Este... Saludos de Santana. Compra crema cuadriere para tus granos. ¿Es cuadriere? A ver. ¿Cuadriere? No, ahorita le voy a resbalzar. Ahorita te voy a la muchacha. Uy. ¿Qué pasó? Le he hecho la... Ok, pues ya me voy entonces. Voy a hacer eso. Este... Ando más para allá que para acá. Ya me pasó su enfermedad, Valdez. Él se compuso y yo me enfermé. No me he compuesto. Ya estoy más, mejor, pero no me he compuesto. Estoy... Con la nariz tapada. Saludos, Hortense Morales. Sí, pues ahí nos vemos, pues. Vayan a ver el video. Pero al ratito les voy a subir otro video que les grabé de limpieza. Con tips de limpieza. Pero se los grabé hace como dos días. Entonces ahorita se los voy a subir también. Y si ya vi el de los tacos. Ándale, pues. Que pasen bonito día. Bye. Cuídense.